El que quiera azar ya, que se meta la cumbia a bailar El que quiera azar ya, que se meta la cumbia a bailar El que quiera azar ya, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Si me meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Me, me, meta y saca, saca, saca y me Me, me, meta y saca, saca y me Cumbia, 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 cumbia Me, me, meta y saca, saca y me Se apunta la gorde y se apunta la placa Se apunta la gorda y se apunta la placa Se apunta la negra, se apunta la regla Me, 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 meta y saca, saca y me Vete, me, meta y saca, saca y me Aquí venimos a bailar, saca a bailar, saca a bailar ¿Qué pasa? Que tú me regalaste Carme, que tú me regalaste Carme, mi bolinita consentida Tú eres padre de mi vida, Carme Ay, tuya Nazareno, Carme Ay, tuya Nazareno, Carme Carme, mi bolinita consentida Tú eres padre de mi vida, Carme Ay, tuya Nazareno, Carme Ay, tuya Nazareno, Carme Ay, tuya Nazareno, Carme Ay, tuya Nazareno, Carme Carme, mi bolinita contratada Me guita tu retraso Y lindo, mañonito blanco, Carme Y el grisón de tu cabello, 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 Carme Y te lo dije, y te lo dije Y bajamos Y estos son recuerdos, y estos son recuerdos Y el carnaval, y el carnaval Este es el carnaval, este es el carnaval Escúchalo, escúchalo, escúchalo Y alza la mano, que no está bailando Alza la mano, que no está gozando Alza la mano, que no está bailando Alza la mano, que no está bailando Arriba la soltera, arriba la soltera Arriba la soltera, arriba la soltera Arriba la soltera, arriba la soltera Venga, venga, venga Señorita, señorita, señorita Las manos arriba, todas las señoritas Todas las señoritas, solteras y señoritas Las chicas que están en casita Y generalmente vénganse porque eso ya comenzó Somos sus amigos en May Y su musical sonora Que le tenemos con París Amay Y vámonos bailando en centro de la pizza Mi gente bonita porque llegó Colegiala Y sabe quién llegó ¡Musica! Oye, te he visto con tus libros caminando Y tu carita de roqueta porque llegó a la de mi amor Hay dos días sin pesar que yo al mirarte Yo por ti me estoy muriendo porque llegó a la de mi amor Sí, mi amor Oye, nomás ¡Vamos a bailar! Politiada, solíada Politiada, linda, politiada Politiada, linda, linda, politiada Politiada, linda, linda, politiada Politiada, linda, linda, politiada Politiada, solíada Politiada, linda, politiada Politiada, linda, politiada Politiada, linda, politiada Politiada, linda, linda, politiada ¡Huele, huele, huele! ¡Huele, huele, huele! ¡Huele, huele, huele! ¡Huele, huele, huele! Por el día la solía, por el día la harina, por el día Por el día la maté su poder, por el día la metí con tu espíritu Vamos a bailar Vamos a bailar